¡Wala! Sean bienvenidos una vez más a un Mexi Gameplay. En esta ocasión vamos a probar el juego Hollow Knight edición corazón vacío. Lo acabo de encontrar en el Game Pass de Xbox y pues vamos a probarlo a ver qué tal. Me puse a ver ahí el trailer del juego y pues me llamó mucho la atención. Vamos a ver qué tal nos va en este nuevo juego. ¡Let's go! Vale, iniciar partida. Bueno, empezamos con esta canción triste porque al parecer es un juego que fue inspirado en una historia demasiado trágica la verdad. No sé por qué es así la canción pero bueno, pues se escucha muy bien ambientado todo esto. Vamos a ver cómo nos va. ¡Iniciar partida! ¡Let's go! Partida nueva. Vale, vale, vale. No sé qué botones se utilizan en este juego pero vamos a ver cómo nos va. ¿No? Ah, sí es algo sad, tío. Laura sad. Ojo, no va a ser algo de terror y termine llorando del miedo a esta fex. Ojo. No sabemos nada de la historia, pero pues vamos a ver qué vamos conociendo. Unas canciones tristes aquí, tío. Un bonito solitario caminando. En la night. Ojo, un guerrero. ¿Qué será? Ojo, hemos comenzado. Vale, vale, vale. Cinco, imagino que son como que cinco golpes que te pueden dar. A, X golpea. B no funciona. Entonces es X y A. Un juego de Team Cherry. Que son los creadores de... Ojo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Me bajó dos? Ah, no. ¡Uy! Ahí doble salto. Si le dejo pulsado más tiempo, vuelo más alto. Brinco más alto. Vale, vale, vale. Ah, está fex. Bueno, a ver, vamos al carajo. Ah, te dan unas moneditas. Llevo seis. Llevo seis. Me da miedo de que me aparezca una trampa o algo. ¡Ah, está fex! No sé por qué me imaginé que... Que iba a haber ahí una trampa. Siento que hay bastantes caminos y no sé por cuál irme. Está ese. Está este otro. Ah, sí, es solo para agarrar moneditas. Llevemos arriba. ¡Ojo! Puedo golpear hacia arriba. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas alma, mantén B para concentrar alma y curarte. ¡Ah, ya, 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 ya! Entonces, manteniendo B, lo utilizas para curarte cuando te traes la vida baja. ¡Ojo! ¡Ah, está fex! ¡Hala, no manches! Está bien difícil controlar ese brinco. ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Ah, está fex! ¡No, hombre! Está lleno de trampas aquí. De cosas bien tryhard. ¡Vale, vale! ¡Hala, no manches! Está lleno de trampas aquí. Cualquier... ¡Oh! Cualquier momento te sale una... Es eso... Uy, esas larvas se van a levantar, seguro. No confío de esto, tío. Ah, me dio como que dos vidas extras. Epic win rapidín. Un juego de moneditas. ¡Vale, vale, vale! Pues es un juego muy... ¡No! 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 Es un juego muy tétrico... ¡Oh! 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 ¡Uy! Tengo que estar viendo las mismas partes. Es que me mata, que... ¡Ojo! ¡Uy! Inspeccionar. ¡Ojo me cura! ¡Ojo! A inspeccionarlo rápido, seres superiores. Esta es para... No, para vosotros. ¡Ojo! Y luego, aquí qué. Me lo ponen bien difícil. ¡Ah! Vale, un camino largo. Boca sucia de la ciudad desvaneciente. ¡Ah, está fech! ¡Madaula! ¡Gisu! ¡Viejo insecto! ¡Ah! Como que hubo un reino y... Y se fueron perdiendo cada uno. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. ¡Oh! Como que llegó algo de... Como tipo contaminación y entonces... Se fue quedando... ¡Descansar! ¡Oh! Inspeccionar. Hay bastantes cosas que puedes hacer aquí en este juego. Puedes inspeccionar, puedes platicar con... Con NPCs. Está entretenido para todas vuestras mediadas partográficas. Abriremos pronto. Y seleccionar. Me imagino que es como una tienda. Puede ser, puede ser. Aquí que... ¡Oh! Cruces olvidados. ¿Para qué lado me voy? ¡Ah, está fech! Ya se ha caído con el lado izquierdo. Enemies. ¡No! Vale, vamos a ver qué hay por acá, por el lado izquierdo. Enemigos. Pues, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no me ataca ese? No me hace que... Ese no ataca ahí. ¡No! ¡Uy! ¡Ah, está fech! Ven, ven para acá. Vale, vale, vale. Imagino que esas moneditas que voy juntando son para utilizarlas ahorita en la tienda que ya se pueda acceder a ella. ¡Ah, se cayeron todas las monedas! ¡Está fech! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ale la bomba, mancha! ¿Qué hay para acá? ¡No, hombre! Hay bastantes caminos que... Que tengo que pasar o qué. Está... Está lleno de inspeccionar. Camino de peregrino. Viajero. ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Uy! ¿Tan que no me pega o qué? ¡Uy! Sí, ven, mide. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? No se puede lanzar nada. ¡Ale, me oscuro! No, no sé cómo llegar a eso. ¡Seguimos! ¡Ah! ¡Vuelven a aparecer todos los bichos! ¡Nos vamos bajando, bajando! ¡No mato a este bicho! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Vale! ¡Puede ser que... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¿Quién está haciendo su ruido? ¡Ah! ¡No lo había visto! Escuchar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Vale a venir a explorar los preciosos, aunque viajas ruinas! ¡Oh! 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 Comprar un mapa de la zona... ¡Sí! Vamos a comprarlo. Creo que es necesario para saber bien. LB se utiliza... LB se utiliza... ¡Vale, vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, un boss! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo con el boss! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Se viene la batalla final! ¡La batalla épica! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Viva el canalla! ¡Uy! ¡Ah! ¡Estado! ¡Oh! ¡Está fixed! ¡Hala, bestia! ¡Ajá! ¡Uy! ¡No! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Primero enfrentamiento! ¡Tryhard! ¡Ganar los moneditas! ¡Vale, vale, vale! ¡Al fin hemos enfrentado a un enemigo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ah! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡A ver una vez más intentarle! ¡Ah! ¡Ah! ¡No llegó! ¡Vale! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡No llegó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vay! ¡Ojo! ¿Qué era esa? ¡Uy! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! Sí sabía que me iba a pegar Me he quedado sin energía Tengo que matar enemigos No voy a salir aquí una trampa o algo ¡Uy! Hasta fe ¡No, hombre! ¡Ah! Saltó esas cositas Vale, vale Pero me dio energía para curarme ¡Eso está de lujo! ¡Uy, uy, qué inverso! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Jamás me desconcentró ese chaval ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! Se me hace que es parte de ir salvando a los que Vivían antes en este pueblo Sigo sin comprender muy bien Sigo sin comprender muy bien ¡Uy! ¡Muy apena! Sigo sin comprender muy bien lo que Lo que consiste este juego Pero vamos más o menos Vamos más o menos viendo de qué trata este Este título ¡Ah! Me parece que hay algo acá interesante Y que no he No he descubierto ¡Muy! ¡Llegué aquí! ¡Mate a estos! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Tengo que matarlo! ¡Ah! ¡Tengo que matarlo! ¡Mu... 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 Vale, vale. Va a estar repleto de trampas esta cosa. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Me ayudó para curarme. Vale, vale, los gusanos. ¡Oh! ¡Uy! Me hace que me bajaba vida. Nos curamos de nuevo. ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! Vale, llegamos a la siguiente pantalla. Trampas, trampas. ¡Ah! ¡Ah! Es que hay varias ratas de esas. Nos curamos porque le damos full. ¡Full! ¡Ojo! ¿Qué hacemos ahí? Ni siquiera llego. ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Ok, pues no llego para allá. No hay doble salto ni nada. Entonces, se me hace que es otro. Hay una flecha que indica para allá, pero hay algo que puede... A ver por acá. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Vale! ¡Muertísimo el chaval! ¡Y hay otro camino para acá! ¡Que habrá acá ahora! ¡Oh, mira! Indicaba como que acá había una aldea. ¡Ando destruyendo todo! ¡No! Pues no puedo pasar. Pues me regreso. Está muy confuso este juego. No sé qué trate, cuál sea la finalidad. Me imagino que rescatar a todos los que eran aldeanos de esta ciudad. Acá hay más. Un buen enemigo. Ahí ya lo dejamos ese por ahí. ¡Oh! Un joven tryhard. Está lleno de bichos toda esta parte. Me imagino que eso es a lo que se refería cuando dice que llegó una... Como que tipo contaminación. Llegaron esos bichos a invadirlos. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cómo le pego? ¡No, hombre! Está bien difícil pegarle. ¡Oh! ¡No, hombre! Muerte, muerte, muerte. ¡Mira! ¡No me dejan ni curarme! ¡Oh! ¡No, hombre! ¡Uy! Muy apenas. ¡Epi, muy rápido! ¡Ojo! Maté un Bass. Es todo. ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? ¡Uy! ¡Qué sale, qué sale, qué sale! ¡No! Ah, pero esto creo que no hacen daño ni nada. No me van a dar vida. Epic win rapidín. ¡Ah! ¡Uy! ¡No, hombre! Mira. ¡Uf! Me curo. Vale, vale. Se escucha que un... Entrar. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ah! En pocas palabras, como que es un aldeano que se... Que está admirando a este caballero por traer su arma y tratar de... De resolver el problema que se encuentra aquí en esta ciudad. Interesante. Bueno, veníamos para este lado. Aquí matamos al enemigo. Y, pues, continuamos con esta travesía. ¡Oh! ¡Oh! Epic win rapidín. Vale, subimos por aquí. ¡Ah! Le estoy pegando. ¡Ah! ¿Qué marcaba ahí? Una puerta con una ranura abierta. Entonces, pues, pásale. ¡Ojo! Vale. Imagino que esto es otra parte del... ...el siguiente nivel. ¡Ah! Vale, acá hay otro camino. ¿A dónde nos llevará este camino? Ah, sí, me imaginé que era trampa, pero... ¡Ja! Pero me valió. ¡Ojo! ¿Otro gusano más? ¿Cómo le hago para...? No, no se puede romper ni nada. Al recibir un pinchazo no puede seguir brincando y avanzando. ¿Cómo le hago...? ¿Cómo le hago...? Me imagino que tengo que ponerme un tipo de equipo para poder soportar los pinchazos esos. ¡Uy! ¡Trapas! ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Vale! ¡Llegamos a esta parte! ¿Qué nos espera aquí? ¡Ojo! ¡Hala, bestia! ¡Pero! ¡Hala, bestia! ¡Me puse un tránser de ese! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Vale, dale, dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Vale, chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Vamos a ver si podemos encontrar algún otro tipo de voz! ¡Puros bichos! ¡Bichos! ¡Bichos, bichos y más bichos! ¡Hoy escuchado otro gusanito llorando! ¡Vale! ¡Uy, me caí! ¡Oh! ¡Uy, no, no, no! ¡Hasta, Fex! ¿Qué por acá? ¡Vale! ¡Ah! ¡Lo brinqué! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Epi, güey, rapidín! ¡No! ¡No vi mi vida, tío! ¡Ah, mira, ahí está la tienda! ¡Vale! Pues es un juego algo extraño, pero... Para los amantes de ese tipo de videojuegos, pues sí... Sí les puede gustar. Vamos a ver ahora... ¿Qué encontramos aquí con este... Conicelda? En realidad, mi marido... ¡Veamos qué tengo para venderte! Marcador de banco, pluma, brújula... ¡Ah! ¡Se me cayeron todas las monedas! No, no puede ser esto posible... Pues bueno, es un juego tanto extraño... Aquí lo voy a dejar por el momento... Pues está entretenido... Está entretenido, tiene mucha historia... Tiene una historia de fondo y pues... La verdad está interesante probarlo... Si tú tienes la oportunidad de probarlo, MexiGamer... Ahí está disponible en el Game Pass de Xbox... Si te llama la atención y... Pues sin más... Hasta aquí el gameplay del día de hoy... Espero que te haya gustado... Que te haya divertido... Y nos vemos en la próxima... ¡Hasta luego!